Red TV Shop te presenta una exclusiva tienda online de prendas femeninas llamada Eduarda Store. Por eso estoy con Eduarda Silva, la propietaria, que nos presenta el día de hoy tres opciones. Vamos con la primera. Un pantalón desgastado más una blusa básica que antes tenía el precio de $4.50 y ahora está en promoción por $3.50 bolivianos. Vamos con la segunda opción que nos presenta Eduarda Store. Un pantalón de color naranja que ahora está súper de moda, la color más un cropped negro que antes tenía el precio de $3.50 y ahora está en promoción por solo $2.50 bolivianos. Y ahora vamos con la tercera opción que nos presenta Eduarda Store. Ahora que está empezando el calor tenemos una opción de body con kimono que se puede utilizar en la piscina, ir a la playa, que antes tenía el precio de $2.50 y ahora está en promoción por solo $180 bolivianos. Prendas elegantes y exclusivas las de Eduarda Store que todas las mujeres pueden adquirir. ¿De qué manera? Pueden adquirir a través de mi Instagram, Eduarda Store o me pueden llamar en WhatsApp, 75377104. Como siempre las mejores ofertas aquí en Red TV Show.